Música Cada año yo pienso que va más, muy dinámica, el apoyo por parte de todas las asociaciones que son las que, digamos, que hacen la gala esta, pues, total, el apoyo, o sea, que muy bien, en general, muy bien. Música Música Hay una serie de deportistas que, que por no pertenecer, digamos, a clubes de la localidad, que, digamos, porque están fuera por su trayectoria y tal, pues, se ha planteado este año algo un poco diferente, ¿no?, como es el, pues eso, darles un diploma y un poco, pues, agradecerles, ¿no?, a estos ocho deportistas. Música Ha sido unos años maravillosos para mí con el deporte, el deporte adaptado, y, como he dicho, en el momento de recoger el garardón, con un manojo de nervios, porque no es lo mismo entregarlos que recibirlos, pues, agradecer, sobre todo, al ayuntamiento de Caspe y a todos aquellos clubes de Caspe que lo han hecho muy fácil, o adaptando sus instalaciones, o facilitando que las personas con cualquier tipo de discapacidad podamos practicar deporte. Música Aquellos inicios en el deporte adaptado, en natación, con mis queridísimos compañeros y compañeras, Teresa Perales, Marta Valencia, Regina Cachán, todos ellos grandes nadadoras paralímpicas, campeonas del mundo, la verdad que para mí aquello fue una gran suerte, poder compartir con semejantes campeonas, pues, mis inicios en el deporte de la natación. Música He tenido muchísima suerte, siempre digo que he hecho muchísimos amigos, yo animo a todo el mundo a que practique deporte, pero principalmente por eso, por la buena gente que te vas a encontrar, que practicamos deporte, y me acuerdo en estos momentos, tan emocionantes para mí, de esos técnicos, compañeros, deportistas, que a lo largo de estos años nos han ido abandonando, y que seguro que desde allá arriba, pues, esta noche me estaban ayudando para recoger ese galardón. Música 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 Música